Se ve un enfrentamiento entre un motociclista y una persona que hace parte del programa o que hacía parte del programa del poder del cono aquí en Bogotá. Allí lo están viendo en las imágenes y en las cuales ocurrió exactamente en la carrera novena con 81. Allí, como pueden observar, ese grupo de conos estaba haciéndole el llamado al motociclista para que retirara su vehículo de este punto, pero él se negaba a hacerlo. Es así cuando este le da un golpe a uno de los personajes que están vestidos con este crack de cono y este le devuelve en este caso el golpe e incluso le pega con el megáfono. Vamos a escuchar en estos momentos las declaraciones del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, en torno a estas agresiones que sí se han visto frecuentes en Bogotá y que en este caso se están presentando, se están involucrando a los que hacen parte del programa del poder del cono. Desafortunadamente en algunas ocasiones hemos tenido algunas reacciones violentas de los ciudadanos hacia los conos. Nosotros tenemos la total como directriz de que los conos deben ser absolutamente pacíficos y tratar de hacer su labor pedagógica de la mejor manera.